Asesinos seriales, aquí y ahora mi sección favorita, Roberto Domínguez. Roberto. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días. Hoy hablaremos de un sujeto que se convirtió en asesino serial debido a su enfermedad mental y a un terremoto ocurrido a principios del siglo pasado. Es la historia de Herbert Mullet. Este es el audio de la confesión de un asesino serial. Mi nombre es Herbert William Mullet. Nací el 18 de abril de 1947 a las 6.6 am. Entre el 13 de octubre de 1972 y el 13 de febrero de 1973, asesiné a tres personas. Herbert Mullet fue un estudiante distinguido que prometía tener un futuro brillante. Pero algo en el camino cambió. Justo el día en que Herbert nació, se cumplieron 41 años del terremoto que devastó la ciudad de San Francisco, California, en 1906. Mullet comenzó a investigar sobre ese sismo. Se obsesionó a tal grado que empezó a escuchar voces que le aseguraban que un nuevo terremoto de dimensiones catastróficas era inminente y que la única forma de evitarlo sería a través de sacrificios humanos. En ese momento le diagnosticaron esquizofrenia, pero no recibió tratamiento. Herbert creía que las muertes de la guerra de Vietnam mantenían alejados los desastres naturales. Entonces intentó alistarse para colaborar, pero fue rechazado. Fue así como inició su locura homicida. El 13 de octubre de 1972, en Santa Cruz, California, Herbert golpeó a un vagabundo hasta matarlo. Días más tarde apuñaló a un sacerdote en pleno confesionario. En 1973, atacó a cuatro excursionistas en una zona boscosa. Los asesinó a balazos. No habíamos tenido nunca un caso así en el condado de Santa Cruz. Y espero en verdad no volver a tenerlo jamás. Creo que la gente está sumamente tensa. No sabemos qué peligro podría correr cualquier persona ahora en esos lugares. Meses después asesinó a una madre y a sus dos hijos. Y ese mismo día, les disparó a dos personas más. Fui adoctrinado por completo en las ideas, los conceptos y creencias del catolicismo romano. Muchas de esas doctrinas y conceptos exigen de mucha fe. No se basan en la lógica o el razonamiento. El 13 de febrero, Herbert conducía a un automóvil. Se estacionó cerca de la casa de un hispano que cortaba el césped. Descendió y le disparó. Regresó a su auto y siguió su camino tranquilamente. Gracias a la declaración de un testigo, se logró su captura. Creo que el estado de California, el sistema judicial, los psiquiatras deberían dar crédito a esta afirmación mía, de que no soy 100% culpable de la comisión de esta ola de asesinatos. Deberían darme un poco de indulgencia y quizá exonerarme y vindicarme un poco. Y esa es una de mis esperanzas. El juicio en su contra se centró en determinar si era una persona capaz de recibir un castigo por sus actos. Después de tres días, el jurado lo declaró culpable y lo sentenció a cadena perpetua. Este hombre aún vive, tiene 70 años y a pesar de haber sido condenado a cadena perpetua, tiene la posibilidad de solicitar la libertad condicional en el año 2025. Jorge, es la historia de esta mañana. Espeluznante, como siempre. Muchas gracias y muy buenos días.